hoy traigo al canal un gadget de xiaomi que tenía muchísimas ganas de probar la nueva versión de su reloj inteligente si lo quieres conocer quédate que comenzamos bueno es un reloj inteligente yo llevo probando el mi watch este que vistes hace ya algún tiempo durante casi un mes 20 20 algo días y tengo la nueva versión el xiaomi s1 active que vamos a verlo a ver este unboxing qué tal es el precio por supuesto y aquí tenemos el reloj bastante bonito es bastante diferente también al anterior al mi watch este que estoy probando como digo un reloj bastante deportivo lo que voy a hacer es quitarle el plástico para que no haga reflejos en la cámara ahora sí y estaba viendo también de forma lateral que podemos contestar llamadas tenemos más de 100 deportes pantalla amoled de 143 pulgadas lo de la batería 12 días según he visto también tenemos el gps de doble banda oxígeno sangre y resistencia al agua hasta 5 atmósferas compatible con ios con android saber esto sale no sale está un poquito duro pero ya 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 va saliendo ya va saliendo ahí está aparece aquí bien presentado la caja la correa intercambiable de goma esta es de 22 milímetros no es dura no es tan dura como ésta que es algo que me dejé en el último vídeo que es quizá un poquito gruesa no molesta pero prefiero de este tipo más fina aunque se puede intercambiar como ya sabéis y luego tenemos dos botones uno para para acceder al menú también el botón para deportes que directamente nos va a llevar pues al ejercicio que queramos y luego es muy fino luego también tenemos ese altavoz para poder responder las llamadas el micrófono y aquí tenemos para medirnos el oxígeno sangre el ritmo cardíaco y por supuesto cargar estos 470 miliamperios la correa intercambiable 22 milímetros esta no creo que la cambie hostia está dura está durilla pero se puede retirar y se puede sustituir por otro color no se en se puede retirar y se puede retirar y se puede retirar y se puede retirar el xiaomi watch s1 active esta pegatina y acceder a ese menú interno la pantalla está bastante bien aprovechado a nivel de biseles parece ser y el bisel también en este caso es metálico elegimos el idioma multilinguaje pantalla táctil se ve muy muy bien y simplemente sería leer el código QR de aplicación de xiaomi ahora lo haré y vemos un poquito cómo se configura también tenemos bluetooth 5.2 wifi y este es el cargador que es magnético ahí está que usa esos dos pines para grabar batería con el usb a y aquí pues tendremos algún manual instrucciones guías de inicios rápidos y también por supuesto en varios idiomas un cambio de este modelo que me gusta respecto al otro es que quizá tiene mejor construcción un mejor diseño ahora te lo explico fíjate que la pantalla está como un poquito más hundida este bisel cosa que viene muy bien para el tema de los golpes porque este el mi watch normal pues la pantalla está más al descubierta de hecho llevo aquí alguna arañazo pequeñito porque no está protegida habría que ponerle quitar un proceso de pantalla de aquí pues como digo la pantalla quizá está ligeramente más hundida y el chasis más para arriba para que cuando le des algún zarpazo contra la puerta contra la pared que suele pasar pues te la va a proteger mucho mejor y para mí es una cosa importante bien la aplicación la tengo por aquí en el vivo x70 pro es la de xiaomi en este caso es la de mi fitness xiaomi weird y pues le damos aquí a más le damos al xiaomi watch s1 active o le damos el código qr le damos aquí a los permisos necesarios buscando y pues le damos para adelante y ya pues simplemente será conectar vincular y añadir tu cuenta de xiaomi mira por ejemplo en mi caso ya se haga vinculado y me pone directamente que lo actualice que hay una nueva versión de software le damos a que continuar para que sea también compatible con amazon alexa incluso es compatible con strava y también con apple health 2000 años más tarde bueno pues ha tardado su tiempo en actualizarse primero se ha descargado la versión de firmware luego se ha actualizado ha tardado pues como digo unos 15 minutos más o menos y directamente me parece aquí que lo puedo conectar con alexa bueno aquí tenemos las esferas hasta 200 esferas diferentes en el tema online una resolución 466 x 466 una pantalla que trabaja a 60 euros según he visto en la página web oficial de 1 con 43 pulgadas una pantalla amoled amazon alexa notificaciones de whatsapp de telegram se podrán leer ya más entrantes ritmo cardíaco el sueño oxígeno sangre el estrés también el xiaomi pay entrenamientos los widgets levantar para activar un montón de opciones también el tema de salud que va a completar por los pasos que hayamos puesto el perfil el dispositivo y todo ese tipo de opciones que siempre nos da pero eso lo veremos más adelante en profundidad en la próxima review me lo he puesto aquí está muy muy bonito es bastante ligero según he visto también unos 40 gramos de peso y la pantalla se ve súper bien en resolución como digo 466 x 466 tenemos aquí las notificaciones hacia arriba tenemos todo el menú con el modo nocturno también para de forma lateral los widgets con los pasos las calorías el sueño también pues lo que es el tema del ritmo cardíaco los deportes con más de 100 deportes incluidos el tenis no está el padel creo pero bueno el 3 también después hacer nuestra función hacer fotografías a distancia alexa el tiempo la música controlar la música desde nuestro reloj en el móvil no tiene demora interna quizás sea el único punto negativo porque sería perfecto de que tuviera spotify y el móvil interna para bajarte tus listas y salir a correr con sus auriculares bluetooth sin llevarte el móvil con el gps que parece que va a funcionar muy bien porque es con chip doble con gps a gps clonax y aleleo por lo demás con el botón de sport no lleva a los deportes este para atrás el botón de home y luego puedes acceder a todo el menú también tenemos el buscar el teléfono la linterna aunque por lo que veo sí que se pueden poner auricular bluetooth bluetooth 5.2 esto lo probaré wifi 2.4 gigahercios el brillo con brillo automático 5 niveles de brillo parece y también ponerle un pin y bastantes opciones a este xiaomi active s1 muy muy completo me ha gustado el diseño la pantalla se ve súper bien y por cierto para que también tenemos sensor de proximidad que dejas la mano y se apaga además de tener el giro de muñeca para poder encender la pantalla simplemente levantando la mano y ya por último el precio este reloj inteligente el active s1 de xiaomi me lo manda wiscar que ha cambiado de nombre por cierto silver que te puede bajar la aplicación en android en ios en las principales plataformas y ha cambiado de nombre para ofrecernos un mejor servicio más eficiente incluso pagos a plazos sin comisiones y sin intereses con cupones descuentos importantes y tengo aquí un ejemplo que he hecho que yo me he registrado porque anteriormente no estaba registrado pero me he puesto en silver trabajas la aplicación te registras pones tus pasos y si quieres financiar como digo sin intereses sin comisiones te harán un cupón de descuento hasta 60 euros que simplemente te pones tus datos tu dirección tu email lo que es el dni también y vas a ver aquí que una vez que te autentificas que te mandan el código de seguridad de verificación pues te mandan también y has conseguido por supuesto el registro por completo pues te mandan esos cupones de descuento yo el ejemplo que he hecho aquí que tengo aquí guardado el vídeo en la aplicación de mi móvil pues es con la xiaomi pad 5 que como veis pone que está en unos 280 euros más más luego que añadirle también el iva pero si eliges la opción de pago en tres plazos como veis pone hoy 90 75 el 11 de mayo otros 90 y el 11 de junio otros 90 total unos 260 euros que como veis más abajo va a aparecer el importe con el iva incluido envío desde españa y el cupón de 60 euros se quedan tal 272 euros con ese pago aplazado si pusieras el pago directo pues te quedaría en 340 euros por eso después el tema ya sabéis del del iva aquí en españa en el caso del xiaomi active s1 pues vais a ver que tenemos pues ese precio de 169 euros que recordar simplemente lo ponéis en el buscador aparece aparece en muchísimos productos aparte del xiaomi y veréis que también ocurre exactamente igual que si lo pones pagos entre plazos pues son tres pagos de 42 euros en total pagas 125 con 84 cuando hacen el cupón de descuento de 30 euros depende lo que 20 del importe del producto pues te hacen más descuento en el cupón de descuento o menos pero yo creo que a 120 euros sin interés ni nada pues es un precio bastante atractivo y luego también incluso aunque se te acaben los cupones esto que simplemente pues es una vez en la primera compra pues también tienes la opción de compartir tu usuario tu cuenta a través de whatsapp de facebook y conseguir pues si alguien se suscriba a través de ti que te den un cupón de 5 de 10 euros en total unos 15 euros cosa que está muy de o sea que múltiples posibilidades simplemente te animo a que pruebes y a ver qué tal yo estoy pensando incluso en comprarla si no iba 5 de nuevo que no la tengo todavía y ya no la tengo mejor dicho porque se queda en 270 euros más o menos con ese cupón de descuento y oye pues a lo mejor me hago otro vídeo aquí en el canal a ver cómo ha sido el proceso de compra en silver con esos pagos aplazados y nada más veréis más adelante quizá la review completa este xiaomi active s1 espero que te haya gustado el vídeo si es así me puedes dejar algún like que siempre bienvenido y si quieres que pruebe algo en especial de este reloj inteligente pues ya sabes déjamelo aquí debajo yo me despido hasta el próximo no 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 no